1.000, ¿eh? Easy. ¿Cómo que por 10.000? ¿Cómo va a ser esto un por 10.000? Esto es un por 1.000. Es un por 1.000. Vale, no ha estado mal. Hacemos una tirada. No tiene suficientes fondos, ya. Ya, 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 porque tengo metido la cartera que no toca. Sí. Vamos a matar.